En este punto de la competencia, entonces tiene miedo que le lleve un chaleco, porque no se quiere ir. Todos corren peligro. No quiero chaleco, no quiero pagar a nadie. Hasta los del mismo equipo. Y el desafío se pone bien interesante, llega la competencia de sentencia y servicios. Y definitivamente, solo la fuerza, la agilidad y la destreza serán la clave fundamental. Y el participante que tenga estas habilidades podrán demostrar que son verdaderos superhumanos y así continuar en la competencia. En este nuevo ciclo, ahora le corresponde a las mujeres. El equipo que pierda obtendrá una sentencia. En el caso de Alpha, no tiene sino una mujer aleja. Es decir, que si gana Beta, el chaleco será para Aleja y si gana Alpha, lo más probable es que sea para Sara amanecerá y veremos. Lo inesperado puede suceder y perder no es una opción para ninguno de los equipos. Y es que ya se acerca la semifinal y prácticamente quedar por fuera estando tan cerca, duele demasiado. ¿Y tú qué dices? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!